Hola amigos, le habla su amiga María desde el rinconcito de manualidades. En esta oportunidad les voy a enseñar unas lindas flores hechas a base de papel de colores. Ya que se está acercando la primavera, les va a servir bastante estas flores para decorar su colegio, también para fiestas infantiles, para decorar sus carros así alegóricos que salen por el día de la primavera, sobre todo en educación inicial, que siempre salen así con los chiquitos en los carros por el día de la primavera. Bueno, en este momento les voy a enseñar qué se necesita para este proyecto. Necesitamos primero el molde que viene a ser seis pétalos que se hacen, ya sea del color deseado de la flor, y este circulito viene a ser el donde reposa los pétalos. Y esto lo encuentran, este molde, ya sea también en YouTube o si no en mi página de Facebook, en la terminación donde termina el video, ahí van a encontrar, en la cajita de información. También vamos a necesitar silicona líquida, vamos a necesitar hojas bond, así que viene de diferentes colores y bien encendidos, como ahora por ejemplo es naranja y amarillo. También vamos a necesitar el molde, por ejemplo ya está cortado, de ese tamaño les voy a enseñar grande. También vamos a utilizar cartulina, de cualquier color porque como es atrás no se mira, no pasa nada. Tijeras, también una tapita para el centro que viene a ser del molde, y tijeras y también regla y plumón para marcar. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, una vez que hemos sacado ya todo el molde, en la hoja lo cortamos, lo ponemos el molde y lo cortamos con la tijera en todo alrededor, en todo el borde. Y lo sacamos de seis pétalos para hacer esta flor, porque hay flores de cinco pétalos, de cuatro, eso depende del gusto y de la forma. Después de eso, vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de acá, agarramos así, en la parte justo del centro, de esta parte que viene a ser siete, por ejemplo, tres y medio, entonces agarramos con nuestra mano, lo ponemos para este lado, y esta parte de acá lo montamos, así lo montamos hacia el otro lado del pétalo, formando así como un triángulo, o sea como un puntita, común es así, miren, esta parte de acá se pone para este lado, y esta para este lado, montando. Entonces, en este lado de acá, solamente vamos a echar la silicona, para poder pegar nuestro pétalo. Entonces, una vez que hemos echado acá, así, formando como un triangulito, entonces lo presionamos bien, acá así, y forma una puntita, ¿no ven? Así, forma una puntita, miren como está así. Entonces, así le tienes que quedar, así, entonces, esto hacemos seis. Ahora, con el círculo, con el círculo de acá, ¿qué hacemos? Esta parte lo dividimos, o sea, lo doblamos la mitad primero, luego la otra mitad. ¿Para qué nos sirve hacer este procedimiento? Porque nos va a hacer para guiarnos, para reposar los pétalos, porque acá está el centro. Del centro vamos a poner ahí los pétalos. Entonces, una vez que hemos hecho los seis pétalos, ya todo preparadito tenemos para formar nuestra flor, acá, los seis pétalos, vamos a proceder a pegar. Ahora, entonces, en la parte de la puntita de acá solamente vamos a pegar, en la parte así, una rectita, en esta parte de acá, y comenzamos a hacer, en el primero acá que está el centro, así, lo pegamos. Así hacemos, metemos el dedito por dentro y lo pegamos. Luego comenzamos a hacer otro así, una rectita de silicona, así lo pegamos, comenzamos a hacer también así, formamos al otro costadito, lo presionamos y con el dedito nos ayudamos a presionar para poder pegar bien nuestra flor, así. Luego, hacemos lo siguiente, también igual, hacemos así, y lo pegamos hacia el costado. Así, metemos el dedito para seguir presionando. Luego, seguimos pegando los pétalos hasta completar los seis pétalos. Hacemos, hacemos así, así, y lo metemos el dedito por acá para pegar esto. Luego, comenzamos también el otro y así estamos formando nuestra flor. Así, bien, presionamos, bien, y nos queda el último pétalo por poner. Así, 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 y listo. Una vez que hemos pegado todo esto, para sujetar mejor nuestra flor, así, todo en el centro, en los costados de acá, vamos a... Que seque, ¿no? Que seque mejor. Que seque, ajá, que seque. Estaba haciendo el otro para poder... Mientras que va secando un poquito para después poner la parte de los costados, agarramos, para esta flor grande, necesitamos un centro de seis centímetros de altura. Entonces, medimos con la regla seis centímetros, acá, y doblamos a los seis centímetros. Cuando es flor pequeña, hacen tres centímetros el centro de la flor, pero cuando es grande, solamente seis centímetros. Acuérdense de eso, para ese tamaño, pues eso les da ese molde, pero el centro se corta a una tira de largo de la hoja bomba de seis centímetros de ancho. Y doble, acuérdense así, doble. Entonces, una vez que hemos hecho eso, comenzamos a cortar, pero dejando acá como un centímetro. Entonces, cortamos así, dejamos así, cortamos todo, todo, toda la recta, y nos queda así. Muy bien, todo está rectita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir esto, lo que hemos cortado, y lo ponemos a este lado, o sea, lo volteamos. Una vez, ¿no es cierto que está así, no? Entonces, lo volteamos, así, y acá vamos a echar goma, o sea, la silicona. La silicona líquida le echamos, así, toques de silicona, así, que agarre bien. Y luego, con la parte de acá, juntamos, así, juntamos, todo, toda esa recta, para poder hacer nuestro centro de la flor. Una vez que hemos juntado todo, pegamos acá, le echamos un poquito de goma en el comienzo, y comenzamos a envolver, a enrollar, así, comenzamos a enrollar, bien enrolladito todo. ¿No se puede enrollar también con un palito de brocheta, no? No, no creo, porque después queda así el huequito, entonces, mejor del mismo papel se va enrollando y va formando su propio, ¿no? propio, entonces, una vez que supongamos que se mueve, agarramos así y lo ponemos hacia suelo. Como si fuera que estamos enrollando, ¿se acuerdan los palitos esos de, cuando hacemos así, redondelas, cuando estamos utilizando el palito de, ¿cómo se llama ese? De periódico, así, enrollamos. Entonces, ya va saliendo el centro de mi, el centro, miren. ¿Ven? El centro de la flor. De la flor. Entonces, una vez, en la parte de final, también echamos silicona. Así. Entonces, tiene que secar esto, todo tiene que secar. Lo acomodamos bien, así, lo acomodamos bien. Una vez que esté bien, bien, bien seco, acá lo vamos a dejar a un costadito. Y vamos a explicar luego el procedimiento para esta flor. Una vez que ya está seco todo, para asegurar estos lados y que no se abran, ¿qué hacemos? Agarramos en la parte final de la flor y lo unimos con el otro lado. Así sucesivamente, vamos uniendo. La silicona demora en secar, ¿no? Sí, en cambio la silicona, esa de, que es caliente, pega más rápido. Entonces, una vez que hemos pegado todo, todo, ¿ves? Todo está, ya está pegado. Todo lo hacemos en el mismo procedimiento. Imagínense que ya está pegado todos los costados. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya seco esto, ya seco esto, le echamos silicona. Así. Silicona. Para poder pegar en el centro de la flor. Entonces, lo ponemos así y lo aprisionamos. Bien, bien, bien. Y comenzamos a abrir un poco nuestros cortecitos que hemos hecho para que nuestra flor sea meachas cositas y por el centro. Entonces, ya nos queda un linda, una linda flor para decorar todo lo que ya les he dicho anteriormente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Gracias por sus, porque es que se está, la gente se está suscribiendo. Así ya nuestro, como digo, nuestro canal, porque es de ustedes y el mío. Porque sin ustedes, como te digo, le digo, no, no sería nada este canal. Ya que siempre ustedes dan opiniones, dan, dan sugerencias, dan a veces que dicen, no, que no me gusta esto, no me gusta el otro. Entonces, por eso yo digo siempre que es su canal también de ustedes. Por eso, muchas gracias, porque se están suscribiendo, está viendo más aceptación. Y muchas gracias, porque están mirando también todo lo de Navidad. Porque tengo bastantes adornos de Navidad que hemos hecho el año pasado. Y también este año vamos a hacer lindos adornos y sobre todo con reciclado. Así que no hay disculpas para no hacer manualidades en esta Navidad. Y muchas gracias por todo y muchas bendiciones. Chao, nos vemos otro día.